Te admiro por todo lo que haces tan independientemente De lo que el mundo piensa es o no significa cosa para ti Te admiro por inteligente y todo lo que siento no dejas saber Y eso es algo que nunca se facilita para mi Te admiro por ser cariñoso, atenta y curiosa, corazón inmenso Que tienes, no soporto escuchar que no estas feliz Te admiro por eso lamento que el pasado mes me haya complicado Las chances de alguien como yo de hacerte sonreír Pero confiar en mi habilidad de poder darte un mundo nuevo De poder regalarte mi lealtad y hacer que huyan tus desvelos Quiero ponerme al servicio de alguien que se ha ganado el papel de dama Y se convierta en mi vicio poder demostrarle que este tonto le ama Déjame estar cerca de ti, tranquilizarte con mis labios Acariciar y tu suave piel, hacerte dueña de mis manos Mis pensamientos no fijen, solamente tú eres quien los domina Ya no hay espacio en mi sien porque te apoderaste de toda mi vida Te admiro por ser como eres Pero confiar en mi habilidad de poder darte un mundo nuevo De poder regalarte mi lealtad y hacer que huyan tus desvelos Quiero ponerme al servicio de alguien que se ha ganado el papel de dama Y se convierta en mi vicio poder demostrarle que este tonto le ama Déjame estar cerca de ti, tranquilizarte con mis labios Acariciar y tu suave piel, hacerte dueña de mis manos Mis pensamientos no fijen, solamente tú eres quien los domina Ya no hay espacio en mi sien porque te apoderaste de toda mi vida Te admiro por ser como eres Adiós Adiós Amén.